A ver, tortéalo usted por madrina, como se torteaba antes. No, porque ahorita ya utilizan el prensador. Así es, fue lo que le digo. Y es este, maíz de amarillo, ¿verdad? ¿Le sube la pancita o no? Ahí te la vamos a ver. No, es para ver cómo lo hacían antes las tortillas. Pues ahorita ya nadie lo hace. No, se hace famosa. Ahí con un poquito de sal. ¿Verdad, madrina? Ah, rico huele. ¿Qué pasa? El, ese ya es un tomate que toma. Ya lo venía. Es que está la matea, mamá. 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 Ya no lo hace mi mamá una de esas, ¿va? ¿Ya no lo tortea mi mamá una de esas? Ya no, es lo costoso, mamá. Se olvida. Se olvida. Hay una muchacha que está la tortilla, pero el otro no hace la roda. ¿Por qué? Hace en mitad. Antes así era. ¿Sí? Yo me acuerdo, me acuerdo. Ajá, así hace aquella. Me acuerdo que nos mandaban a moler la masa, para que lo tortearan todavía. Yo no puedo hacerlo así, papá. Sí, sí, sí. Oye, si se olvida, me hace algo así. Eso ahí. La gente lo sabe hacer, pero no lo sabe. Aquí es el que se va a ganar. Es que si se va a ganar un poquito la mitad, ¿verdad? Lo están andando. No, es que gana algo. Bueno. Es para que queden grabadas en la memoria de toda su familia, pues. Ahora que sabes. Uh, yo tenía años que no me daba yo que hicieran una tortilla a mano. Yo te lo hago. Ay, que me arreglo. ¿Y para qué hacer la tortilla? ¿Para qué querer? ¿Para comerlo? ¿Para qué más? Con los dos homos. Sí, pero yo quiero pueblos. Me arregla porque son las matamarido. Ay, me gusta. Ay, me gusta. Así como está la pandemia, ahorita que cierren todo. Van a tener que comer sus pedazos de masa, nada más. A mí no me da pena. Pero, a mí no me gusta. Yo, a mí no sé. Yo, a mí me gusta. Es que ahí no vas a destinar bastante. Oye. Ahí ya creo que ya. Porque no les alma. Yo ahorita no me decía más de nada. Hoy lo sacé. ¿Qué es esto de aquí que hago uno? Para que yo acabe hacer una bola de más Iría a la cara Ahí está más bien la volteada Si lo va a hacer la volteada No, vamos a hacerlo ¿Está bien? ¿Dónde está? ¿Cómo lo hace? No, 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 no.